Una muy buena noticia le dio el fútbol femenino a nuestro país. La selección Colombia clasificó a la final de los Juegos Panamericanos después de derrotar 1 por 0 a Canadá. Jugará por el título ante Brasil. La anotación de Diana Ospina ante Canadá le entregó a la tricolor su histórico cupo para disputar la medalla de oro Panamericana. Nosotros tenemos un equipo en su mejor momento donde esperamos hacer un gran partido, una gran final. En la final Panamericana Colombia jugará con Brasil, rival que enfrentaron en la Copa América de Ecuador 2014. Tuvimos la oportunidad de clasificarnos a todos estos eventos. Llevamos 0-0, sabemos de que no es fácil pero tampoco imposible. Queremos esa medalla de oro, vamos a luchar por ella. La dupla Vallecaucana del técnico Taborda y el preparador físico Mario Herbeláez se convierte en la más exitosa del fútbol femenino. Iniciamos este trabajo en el 2012, en enero. Prácticamente 10 eventos oficiales y he tenido la oportunidad de estar al frente en dos mundiales, sus 17 y un mayor. El sábado a las 5 y 30 de la tarde Colombia enfrentará a Brasil por la medalla de oro en Toronto 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!